La GENETO DE LA PESA La GENETO DE LA GENETO Una manada para los GTE Bueno, loco ¡No, no! ¡Golazo! La defensa de Alumi, la recupera el número 5 y gran definición, parece que se desviaba en el defensor de Alumi, la cuestión es que la pelota ingresó a la red. El Nico para impedir, tirá la llave, dice, llegó, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! De Barrio Norte, con suspenso y todo, la tiró a la palo derecho del Nico, que la tocó. Estaba tan lejos, pero tan lejos Ricardo Benítez que no lo vio, era penal cuando definía Juan del Gol Salazar, ahí lo tomaban, ahí era un, para colmo, en la esquina, viene y ¡tonga! Franco atrapa la pelota, marcador y tiempo en Platense. Perdón que la tiene Juan del Gol, quedará, era penal, era penal, lo tomaron a Juan del Gol Salazar, penal, 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 penal para Barrio Norte. Lo tomaban a Juan del Gol Salazar, Roblino dijo, la tira por el medio, Luciano Martínez, tenés que parar Ricardo, tenés que parar para el balón. Ahí va a ir a buscar, falta tiro libre, bueno, ahí se agarró Luciano, se agarró Luciano con Milton Ávila, ahí va Carlos Borda con Massín. Bien, viene el Nico, todo es culpa del árbitro, todo es culpa del árbitro, todo es culpa del árbitro, por no parar el partido. Estaba un jugador del Barrio Norte, no hay una roja para el árbitro. Sáquen el árbitro, muchachos, también, todo por no detener el partido. Aire a buscar, vayan, todo es lo mismo, muchachos, viene el centro, quedó ahí nomás, va Carlos Borda a la saca, sí, Juan. Aire, le pegó a Llona. Aire, le pegó a Llona, más, ما, sí, Juan, no, 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 no. Más, i olduğora, no, 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 no. De barrio Norte, de barrio Norte. De lejos, pero de muy lejos, y de vivo, y de puro vivo, con la suga puerta y de adentro. y se fue adentro del árbitro, 47-52, viene el centro, ahí le quedó Tonga Franco, Carlos gol, 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 de la KD, apareció como número 9, Carlos no tiene 2, de Carlos Borda tuvo la culpa.